Así como llega a Sebas ¡Oh, oh! Bonita hora que te da por llorar Lloraste, estoy llenando de dolor Que te vienes viva pero de amor Que te vienes así ¡Oh, oh! Bonita manera de llegar Llegué a hacer mi grupo de crecer ¡Esa es la alternativa que me va! Y algo así que me supiste amor Dame la cabeza que ya está hecha Hínchale, planeta, hinchale, sol Sóltame la rienda que aquí me largo Yo llené todo Si mi corazón no da montón Si mis pasos no tienen son son No eres vivo ¡Oh, oh, oh! El teléfono, teléfono, el teléfono Si mi corazón no da montón Si mis pasos no tienen son son No eres vivo ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh! 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 Que vienes así De mi vida ¡Oh, oh! Bonita manera de llegar Llegarás en el tubo de crecer ¡Esa es la alternativa que me da! Y algo así que me supiste amor Dame la cabeza que ya está hecha Hínchale, planeta, hinchale, sol Sóltame la rienda que aquí me largo Yo llené todo En mi corazón no da montón Y mis pasos no tienen son son No eres vivo ¡Oh, oh, oh, oh! El teléfono, teléfono, el teléfono En mi corazón no da montón En mis pasos no tienen son son No eres vivo ¡Oh, oh, oh! Ya no eres vivo ¡Oh, oh! Ya no eres vivo ¡Oh, oh! ¡Yes! Ya no eres vivo ¡Oh, oh, oh! Ya no eres vivo ¡Oh, oh, oh! ¡Ya no eres vivo! ¡Oh, oh, oh! Ya no eres vivo ¡Oh, oh, oh, oh! Ya no eres vivo ¡Oh, oh, oh! Ya no eres vivo ¡Oh, oh, oh! Ya no eres vivo Esto es Ahora Toca tu revista en televisión Y con nosotros el grupo Éxodo Invitado Especial ¡Felicidades, Vialena! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!